Para mí el curso de Emocionarte ha significado el descubrir otra manera de trabajar las emociones a partir del arte sin tener conocimiento de arte. Ha sido un descubrimiento porque el material está bien organizado, sabes en todo momento cuáles son los pasos a dar para trabajar cada emoción, pero te abre la posibilidad de elegir cualquier obra de arte para poder trabajar la emoción que en ese momento necesites. En general he descubierto otra manera de trabajar las emociones que me ha encantado.